Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Cuagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos durante todo el programa para, por supuesto, llevarles información, contenido de lo que está pasando con la agenda ambiental, también pensando en lo que sucedió también en las últimas elecciones, porque también la agenda ambiental tiene que ser política y tienen que ir de la mano, es por eso que estamos hoy acá con diferentes invitados que nos van a traer perspectivas sobre lo que está pasando con la agenda verde del Congreso de la Nación, con la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Para esto nos va a estar visitando la diputada bonaerense Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, siempre comprometida con la lucha por salvar nuestro medio ambiente, también el tema de los océanos, es una de las personas que realmente dentro de esta Cámara de Diputados tiene mayor conocimiento sobre océanos, vamos a estar hablando de eso, habrá avances sobre esta Ley de Área Marítima Protegida, Agujero Azul, además, recordemos que está en el Senado con espera de aprobación, también nos expondrá sobre el proyecto de hidrógeno verde y un proyecto muy interesante que lo hablamos al principio de este año, que tiene que ver con seres sintientes y cómo se espera que se prepare esta legislación, también tomando como ejemplo otros países de Europa. Bueno, también vamos a hablar de parques nacionales, porque hubo algún que otro en este caso comentario por parte de ciertos sectores de la política en este último tiempo con respecto a parques nacionales. Bueno, es por eso que va a estar Federico Granato, en este caso presidente de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, para informarnos sobre el compromiso ambiental y áreas protegidas, sus posturas también sobre el cambio climático y otros tantos temas de los que es importante resaltar y, por supuesto, trabajarlo en agenda. Y vamos a tener también en el mundo del reciclado y cómo se trabaja a partir de la recuperación de paraguas y cómo es que, bueno, empieza a formarse una cadena de moda reutilizable, esta moda circular que vino para quedarse ya hace mucho tiempo, en este caso Romina Palma, creadora del emprendimiento Casa Paraguas, un modelo de economía circular, como les venía contando, basado en el concepto de la biomimética, reciclaje y colaboración comunitaria para el aprovechamiento de paraguas en desuso y cómo convertirlos en prendas textiles. Así que quédense porque hoy tenemos un programa completísimo, vamos a hablar de todo un poco realmente. El próximo primero de noviembre es el Día Mundial de la Ecología y es por eso que, bueno, los ecólogos y las ecólogas celebramos a los estudiosos de esa ciencia, siempre dispuestos a defender cada organismo vivo, conocedores también del medio ambiente, capaces de sopesar los riesgos que entrañan ciertos procesos de producción o fabricación. Bueno, conocemos un poco más de lo que es la ecología, ¿no? Más allá de que hablamos mucho de este tema en Ecoagenda, nos metemos en profundidad a ver de qué se trata. El planeta, con todos sus elementos, sus recursos naturales y los seres vivos que lo habitamos, conformamos un ecosistema global, una casa común. La ecología es una rama de la biología, por eso se conoce a los ecólogos como biólogos de los ecosistemas. En 1869, a poco de que Charles Darwin publicara su teoría evolutiva, el zoologo y filósofo alemán Ernst Haeckel creó el concepto de ecología para definir las relaciones de los animales en su hábitat natural. Con el paso del tiempo, el término amplió su sentido. Ahora, abarca las relaciones que los seres vivos establecen con su entorno y entre ellos mismos, siempre con la mirada puesta en la acción humana para agravar o mitigar el impacto ambiental. Para llegar a comprender las complejas redes que se generan en un ecosistema, la ecología contempla los saberes de numerosas disciplinas, zoología, botánica, física, química, matemática, sociología, geografía y salud pública. Todos los primeros de noviembre se recuerda el Día de la Ecología y de los Ecólogos, con el propósito de reconocer esta disciplina científica, valorar el trabajo profesional y difundir la importancia de enfrentar la crisis y restaurar el equilibrio. Muy bien, y ya tenemos que presentar a nuestra invitada, la primera invitada de este programa de Coagenda, porque la diputada bonaerense Graciela Camaño está con nosotros para, bueno, tocar tantos temas que tienen que ver con el medio ambiente, particularmente del proyecto de ley que busca promover la producción de hidrógeno verde en Argentina, además, por supuesto, esto que les mencionábamos al principio sobre el hidrógeno verde y cómo también se va dando y va avanzando la transición, la famosa transición energética que está siendo impulsada ya desde hace, bueno, bastante tiempo en nuestro país, pero quiero presentarla porque realmente es muy importante tener diputados, tener legisladores y legisladoras que se comprometan con la causa ambiental y con la agenda. Diputada, bienvenida. Grabando el programa, el día de la lucha contra el cambio climático. Sí, es muy bueno que lo resalte porque estamos justamente en días donde, bueno, no quería empezar preguntando esto, pero hay cierto negacionismo, había, no sé cómo llamarlo. No, no, el negacionismo llegó a la Argentina de la mano de un candidato y hay que decirlo claramente para que todos los que tienen intereses ambientales, en este sentido los jóvenes fundamentalmente, sepan que tienen un candidato que niega el cambio climático, que niega la problemática de la emisión descomedida de gases de efecto invernadero que hace la producción, fundamentalmente el trabajo intenso, y niega la agenda 2030, que es peor, ¿no? Porque en la agenda 2030 vos tenés exactamente 17 objetivos que tienen que ver no solamente con el tema ambiental, el cuidado de todas las diferentes partes del planeta, sino también el cuidado humano, la educación, la salud, la igualdad de géneros, etc. Y por ahí en alguna disertación ha dicho que se va a borrar de la agenda 2030 como si los compromisos internacionales, la manda constitucional del artículo 41 fuera algo que puede un presidente ocasional disponer como si fuera que no existe, ¿no? Sí, es lamentable las declaraciones que han hecho, ahora va a venir Fer Granato que va a hablar de parques, pero hay también una necedad enorme y un desconocimiento grande de cómo está funcionando toda la temática ambiental en nuestro país y en el mundo. Eso es lo que más preocupa, ¿no? El desconocimiento por parte de quienes nos tienen potencialmente o se postulan para gobernar este país, ¿no? Eso también es lo más triste. Pero bueno, quiero ponerme con agenda, particularmente de la Comisión de Recursos Naturales, que el otro día otro diputado reconocía que estaban un poco demorados. Obviamente un año electoral siempre hay algún tipo de retraso, pero particularmente qué pasa con este proyecto del Área Marítima Protegida Agujero Azul y cómo se vincula en este caso y cómo podría haberse afectado todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera, también, bueno, en este caso con la biodiversidad, la eficacia del control pesquero en el marco también del Acuerdo de los Océanos que se firmó. ¿Cómo se vincula este proyecto en sí? Mirá, el proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está en el Senado. Tengo entendido que el presidente de la Comisión de Presupuestos ha dicho que lo iba a poner en tratamiento. La presidenta de la Comisión de Ambiente está muy comprometida con el tema a punto tal de que ella también hizo un proyecto espejo para ver cuál de los dos salía primero. O sea que tiene un compromiso con el tema. Lo que intenta proteger el área es la enorme diversidad biológica que tiene un pedazo de nuestro Atlántico Sur que termina justo donde termina nuestra zona exclusiva porque forma la propia naturaleza geológica de la zona como una suerte de talud. Ahí está una suerte de talud, ¿no? Pero está a una distancia de la superficie que permite que allí haya posibilidades de ingreso del sol y entonces eso hace que esa zona tenga una riqueza materia de alga, fitoplancton, etcétera, que genera todo un hervidero de especies. Los científicos a este lugar lo llaman el supermercado del Atlántico Sur. Y eso, de alguna manera, lo que hace es alimentar las otras especies porque esto es lo que ocurre en los océanos. Y bueno, nosotros al haber obtenido el reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Mar y las Naciones Unidas, la copla de esta zona, o sea, cuando fuimos a reclamar nuestra plataforma y llevamos todo un trabajo de 10 años para decir que teníamos una plataforma hasta las 350 millas, nosotros tenemos el reconocimiento ese hecho por el internacionalismo ambiental. Con lo cual allí fue cuando dijimos, bueno, hagamos lo que soñamos desde el año 2014 cuando se crea el proyecto Pampa Azul, quien era en ese momento el ministro de Ciencia y Tecnología, lo expresa en su propio discurso de apertura del proyecto. Pampa Azul es un proyecto muy interesante que abarca siete ministerios, todos los organismos vinculados tanto al mar como a todos los satelitales, etc. Y tiene como objetivo, lo dice en el discurso, la posibilidad de hacer la zona de reserva en el agujero azul y menciona otra zona de reserva más. Así que nosotros lo que recogimos es ese trabajo científico de tantos años, aprovechamos esa oportunidad, esa ventana de oportunidad que se abrió en el 2016 y presentamos el proyecto. Ese proyecto tiene muchísima importancia. Si nosotros logramos hacer que esa zona no se siga depredando con la pesca de arrastre, que es la pesca que destruye todos los nidos y todas las especies que habitan esos cañones que se forman en esa especie de abisal que existe allí. Y si logramos la ley de trazabilidad pesquera, nosotros estaríamos haciendo un salto cualitativo en la protección de los recursos pesqueros de nuestros pescadores, porque nosotros tenemos una flota pesquera que, teniéndose a todas las normas que tiene la Argentina en materia de pesca, pesca en los lugares donde le dice la subsecretaría de pesca, las especies que le dice la subsecretaría, con el arte que le dice la subsecretaría. Pero también tenemos el acecho constante en la milla 201 de los pesqueros asiáticos y los españoles. Este es un dato de la realidad. Hay pesca china, pero también pesca Taiwán, también pesca Corea, también pesca España. Y se asientan allí y, de alguna manera, aprovechan ese enorme caudal de biodiversidad que genera tanta riqueza. Por eso hay que conservarlo y por eso hay que protegerlo. Y por eso tenemos que tener también una ley de trazabilidad. Porque la ley de trazabilidad, que es una garantía alimentaria para todo aquel que consume los productos de los mares, también es una herramienta de lucha contra la pesca ilegal no declarada ni registrada y también contra la pesca incidental. Porque los océanos tienen dos problemas muy serios. Uno es la ilegal y la otra es la incidental. Porque, a ver, si se cumplen todas las normas de la pesca, la incidental tiene que ser mínima. Cuando se pesca descuidadamente, sin trazabilidad, la incidental pasa a ser parte de hacemos plata rápido. Así que, bueno, el tema de la trazabilidad es muy importante porque cada buque de pesca tiene que registrar también qué cantidad de especies han sido capturadas de manera incidental y cuál fue el destino. Es un control muy estricto y muy puntilloso desde que la especie es capturada en el mar hasta que está en el plato del consumidor. Así que, bueno, son dos herramientas muy importantes para que nosotros cuidemos nuestra pesquería. A propósito de esto, en esta zona, si no me equivoco, también es donde fue encontrado los restos del Ara San Juan, que es la parte del talud donde ya empieza a bajar y a tomar mayor profundidad. Y te agradezco la recordación porque en el proyecto, en realidad, a mí me pasó que yo andaba buscando de qué manera honrar a los 44 que están allí en vigilancia eterna. Y así me encontré con ese trabajo inmenso que hicieron los científicos de Pampa Azul y con las posibilidades de hacer un proyecto un poco más ambicioso que tuviera que ver con el cuidado ambiental y también tuviera que ver con la honra que en el artículo 2, si no me equivoco, del proyecto de ley que le dimos media sanción, establece de ese lugar concretamente, ¿no? Como un lugar de honra a Lara San Juan. Bien. Bueno, a propósito de esto, tenemos que, nos encantaría seguir hablando, probablemente queremos avanzar con otros temas también que tiene que ver con otro proyecto muy interesante del que hablábamos, que era seres sintientes, ¿no? Pero para antes de empezar a desarrollar puntualmente este ítem, conocemos un poco de qué se trata también este proyecto. Hay un privado, la señora Liz Solari, que tiene el 86, privado 2023. Es la sociedad la que se presenta a la Cámara a que tratemos un proyecto de ley de animales que los convierta en sintientes. Se trata, señora Presidente, de tratar de reconocerles derechos a los animales si los incorporamos como seres sintientes o personas no humanas, conforme lo vienen diciendo los fallos en la justicia. La justicia viene ampliando derechos. Y la Corte Suprema de Justicia determina una categoría etológica a animales no humanos y una categoría jurídica relacionada que es el sujeto de derechos sin derecho correlativo. Bueno, la propuesta de reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de derechos marca también un cambio significativo en la concepción que se toma y normativa actual que los considera como cosas. ¿Podría explicarnos qué motivó a este cambio y cómo cree que también va a impactar en la relación entre la fauna y la sociedad? Nosotros en algunas cosas venimos atrás porque la sociedad, cuando nosotros no advertimos cuáles son los intereses de la sociedad, lo que hace es ir a dilucidar sus intereses en la justicia. Y de alguna manera la justicia nos viene adelantando siempre decisiones que hacen a, cuando uno investiga, encontrarse con que hay mucho derecho comparado y entonces es como que el mundo está caminando para ese lado. Hay diferentes acepciones en diferentes proyectos. Yo en mi discurso lo que hago cada vez que lo pido al proyecto es tratar de poner todos los proyectos que hay porque me parece que es muy importante que todos aquellos que tienen proyectos cuando se refieren de diferentes maneras sean mencionados. En el caso mío yo sigo el fallo de la justicia. O sea, yo estoy hablando de persona no humana en el sentido estricto del fallo. El fallo es el caso de una gorila que se presenta con un amparo, la representa el doctor Gil Domínguez, un constitucionalista muy notado, y logra que se le reconozca el derecho que se estaba reclamando para supervivencia que era la de poder viajar a un lugar a terminar su vida en un ambiente mucho más natural para quien ella era. Entonces la corte debe darle ese estatus para poder otorgarle el derecho. ¿Por qué? Porque nosotros, como tenemos catalogados a los animales, lo tenemos en el Código Civil. Y lo tenemos como cosas. Entonces, al ser cosas, no tienen derechos. Si nosotros quisiéramos darle derechos, tenemos que sacarlos de ahí. Y tenemos que catalogarlos de alguna manera. A mí me parece que la más adecuada es la que establece la Corte Suprema, porque es un trabajo, un fallo muy enjundioso, de mucha elaboración. En eso nosotros tenemos la suerte de tener una corte que tiene mucho compromiso ambiental. Y entonces yo voy por ahí. Pero hay otros que tienen otros proyectos. Entonces hay una agrupación muy importante y hay un proyecto de un privado que es Liz Solari, es una personalidad pública que trabaja en la idea de que sean declarados seres sintientes. Ella incluso hizo una jornada muy interesante y trajo un jurista también inglés que defiende la postura de la declaración de seres sintientes, que me parece que hay que ponerlo en estudio. Nosotros tenemos que empezar a trabajar el tema. La realidad es que hace unos tres o cuatro años la Comisión de Legislación General empezó a trabajar el tema este de la protección de los animales, habida cuenta que tenemos una legislación que es antiquísima. Y la verdad es que nos encontramos con, digamos, conflictos irresolubles que nos llevaron a que nunca fuera la orden del día al recinto. Tenemos que tratar de ponernos de acuerdo porque hay un dato de la realidad respecto mínimamente a lo que son las mascotas. Después tenés un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el trato que le das al animal a la hora de criarlo, a la hora de proceder a alimentarte del animal. No se puede seguir maltratando de la manera en que se maltratan los animales, hasta por la salud pública, ¿no es cierto? Que es una visión más antropogénica, pero digamos que hasta por la propia... Hasta por un bien, ¿no? Exactamente. Muchos hablan de que el inicio de la pandemia o de diferentes enfermedades... Hay unos criaderos porcinos que son vergonzosos. Nosotros no tenemos una ganadería como tienen algunos países, que realmente es un desastre. Pero bueno, digamos que no está mal que empecemos a trabajar el tema. Y fundamentalmente el tema de mascotas, ¿no? Que aquí llamamos mascota, ¿no? Claro. A ver, nosotros tenemos una protección muy interesante que son tratados internacionales en cuanto a todo lo que es la fauna. Ahí hay una protección interesante, incluso hay penalidad. Algo que no ocurre en nuestro código penal muy seguido. Son muy pocos los delitos ambientales que están de alguna manera con alguna pena en el código penal. Bueno, ahí también hay un capítulo muy grande para trabajar, porque realmente ya, cuando vos mirás los países de nuestros alrededores, prácticamente todos los países de Latinoamérica y el Caribe están avanzando en la legislación penal para la protección del ambiente. Es más, Chile se jugó hace poquito y mandó ecocidio. Listo. Muy bien, ahí hay un precedente entonces. Diputada, gracias por... Nos quedaron algunos temas pendientes, pero vamos a traerla nuevamente porque ya queda poquito. Estamos... Este es su último año, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por ahora? Bueno, ojalá que no, pero bueno, vamos a... Vamos en algún momento, esperemos su retorno a la Cámara de Diputados, pero esperemos antes también recibirla en ecoagenda. Así que muchísimas gracias. Voy a molestar desde afuera. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, hacemos pausa, la primera de ecoagenda y ya volvemos. Ellos son tu voz en la segunda edición DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. acción crena. ¡Suscríbete al canal! DGB, el periodismo en el Congreso. 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 Nuestro país nació poniendo los parques nacionales como una forma de ejercer soberanía en su frontera Lo hizo en el sur con Chile, en Iguazú Bueno, creo que los parques nacionales son parte de nuestra identidad Y es sorprendente que haya gente que los discute y no los entienda Y ante una negación de la Agenda 2030 te quiero preguntar ¿Cómo es este compromiso de alcanzar un 30% de áreas protegidas para 2030? ¿Y cómo planea Parques Nacionales también contribuir a este objetivo en Argentina? De esa forma, ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrentan en este caso para crear nuevos parques nacionales? Bueno, Argentina tiene como más de 190 países de todo el mundo Suscribieron el compromiso de que para el año 2030 el 30% de la superficie terrestre y el 30% marino Estén protegidos o con alguna otra medida eficaz de conservación Como puede ser la ley de humedales, la ley cuando salga, que seguramente queremos que así sea O sea, te voy a preguntar de eso, vamos por partes La ley de glaciares o distintas normativas que le dan algún rango de protección Lo que son áreas protegidas, hablamos de parques nacionales, reservas nacionales, parques provinciales y demás Nosotros tenemos que seguir creando parques nacionales Como decía, Argentina es un lugar que tiene mucha biodiversidad y tiene distintas, lo que se llaman ecoregiones Uno puede ir a la, ahí vemos un mapa de algunos lugares 18 son, ¿no? 18 ecoregiones 18 ecoregiones, claro, y hay que lograr tener áreas protegidas que generen representación de los distintos lugares Que podamos tener conservado, no sé, el bosque andino patagónico, la selva paranaense, la yunga, distintos ambientes El chaco seco, el chaco húmedo Claro, exacto, que los tengamos conservados Y que eso, Argentina es un país que lo tiene muy bien desarrollado Que no es que uno crea un parque, se alambra, se cierra y se acabó Argentina conserva, pero también piensa cómo generar desarrollo Si no hay más lejos, Bariloche es una ciudad que nació al calor de parques nacionales El hospital, la iglesia fueron creados, fueron construidos por parques nacionales Tuvo que ver con que el tren llegue a ese lugar Es decir, tuvo que ver con el desarrollo del país No es solamente una mirada ambiental, sino también una mirada de desarrollo sostenible Como hoy en día es indispensable Y pensando también en estos cambios en la matriz productiva Que de alguna forma también se empieza a mencionar cada vez más Hablemos de ley de humedales, por decirlo, mencionaste Sabemos que ha enfrentado dificultades para su aprobación ¿Cuáles considerás que para eso son los mayores desafíos Y obstáculos para el avance de esta legislación? ¿Y de qué forma, cuál es el papel que va a tener parques nacionales En contrarrestar algún tipo de posturas quizás más conservacionistas O por ahí una postura más productiva? Mirá, yo creo que esta elección tiene algo de particular Que es la primera vez, por lo menos que yo conozca, que recuerde O que haya leído Que el tema ambiental tenga dos posturas distintas entre los dos candidatos Para no repetir todo lo que dijimos de mi ley Y la libertad avanza Planteando la negación del cambio climático O desprestigiando incluso a los activistas ambientales Y por otro lado, Sergio Massa Que bueno, ustedes lo vivieron acá Que como presidente de la Cámara Fue uno de los impulsores de las leyes de creaciones de parques nacionales Que tuvo mucho que ver con que eso se pueda llevar a cabo Entonces, por primera vez pasa que También al que le importa el tema ambiental Tiene la posibilidad de tomar una decisión en eso Nosotros creo que, vale decirlo Que Sergio Massa ha planteado reiteradamente La importancia del ambiente Y creo que eso, en un eventual gobierno Si toca ganar el ballotage Creo que eso permite generar más fuerza Y sobre todo, sentarnos a todos en una mesa Y encontrar los acuerdos necesarios Yo siempre lo aprendí Y trabajando acá en la Cámara Que el mejor acuerdo Es el que deja a todos un poco desconformes Pero en definitiva Se llega a un proyecto de ley A una ley que se apruebe Porque pasan los años Y por ahí se plantean proyectos distintos Y no se logra conciliar una posición Claro, porque se partidiza mucho, ¿no? Como que tenés una u otra Una grieta ahí que no sabés para dónde ir Sí, para mí tiene que ver con entender Las distintas realidades Argentina es un país muy diverso Donde las provincias también tienen que ver Tienen que sentarse en la mesa Porque también es válido Que tengan su proyecto de desarrollo Pero en eso me parece que como país Tenemos que tener la capacidad de planificar De pensar de qué manera nos vamos a desarrollar Y que ese desarrollo no sea Pan para hoy, hambre para mañana Sino que sea una forma de incluir a todos De generar progreso, riqueza, desarrollo Y no se haga a costa de nuestros recursos naturales Sí, un trabajo continuo en el tiempo Exacto Parques Nacionales en este caso Reingresa a la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza Esta reincorporación ¿Cómo va a impactar, no? Particularmente en las capacidades Y proyectos de conservación de parques Y especialmente en términos de Asistencia y financiamiento Exactamente Bueno, por los dos temas que vos mencionabas Son la clave, creo Hoy el mundo está analizando y pensando Cómo enfrentar estas nuevas tendencias El cambio climático Que entre otras cosas Genera incendios muy severos Muy frecuentes Que son un desafío para países Que tienen muchísimos más recursos económicos Y de ese intercambio se va aprendiendo Digo en el tema de incendios Pero vale para la introducción de especies Para la restauración de hábitat Para distintos tipos de políticas Que hay que llevar a cabo Nosotros en estos años Hemos tenido intercambios Con gente de Estados Unidos De España Bueno, de la región De América Latina también Es el primero en 60 años O sea, el primero de la región Que reingresa en 60 años Sí, Argentina reingresó Después de pocos años Que había suspendido su membresía Pero eso Nosotros entendemos que ser parte Te permite este intercambio Y Argentina también tiene mucho para dar No solo es recibir conocimiento Y aparte tenés todo tipo de climas Todo tipo de tierras Tipo más allá que tenemos Un 70% de tierras secas Por ejemplo Que eso nadie lo sabe Pero digo, tenemos humedales Tenemos glaciares Tenemos montañas Tenemos, a ver La cordillera de los Andes Tenemos cataratos O sea, digo Sí Tenemos eso Y tenemos Salarios Y tenemos también mucha capacidad No lo digo en términos personales Porque lo mío es circunstancial Pero Parques Nacionales Este año Cumple 120 años De su origen En la donación Hay festejo Queremos saber Están invitados en Puerto Brest En el 6 de noviembre Pero, digo Es un organismo con mucha capacidad Con guardaparques Que son muy prestigiosos Muy reconocidos en todo el mundo Con técnicos Biólogos Bueno, de las distintas disciplinas científicas Y brigadistas Que combaten incendios Con un conocimiento Y un expertise muy particular Entonces, también cuando Parques Nacionales de Argentina O cuando Argentina se sienta en esa mesa A discutir Tiene mucho que aportar también Y el intercambio es muy interesante Y es muy enriquecedor Porque además también Una cosa que vale tener en el radar Es que No es que Argentina podría conservar bien Y bueno, no importa lo que pasa Que se yo En Brasil, por ejemplo Claro Cuando Brasil tuvo un presidente Que descuidó el tema ambiental O que de hecho Tuvo una militancia activa En contra del cuidado ambiental Sí, que hizo Lo que pasó en el Amazonas Todavía lo estamos sufriendo Sí, que hizo la vista gorda Vamos a decir Sí, para ser generosos Tal cual Se mencionan algunos proyectos En este caso En ejecución Como por ejemplo Viviendas, obras En el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos Que recién vimos Unas imágenes espectaculares ¿Cuáles son algunos De los principales desafíos ambientales Que enfrentan en estos proyectos Y cómo la colaboración también De la Unión Internacional Podría influir en este enfoque Hacia una gestión sostenible también Para las áreas protegidas Bueno, mirá De las áreas protegidas Cuando comenzamos la gestión El Ministro Cabandié Planteó como una hoja de ruta Interesante en términos de Tenemos que ampliar el sistema Esto que hablábamos De crear nuevas áreas Ampliar las existentes Digo, avanzar en esos proyectos Y fortalecer la capacidad Del organismo Para poder atender Esas, las existentes Y los nuevos desafíos que vienen Por eso se trabajó Por eso se crearon Parques Nacionales Se trabajó en mejorar Las condiciones laborales De los trabajadores Que venían muy deterioradas Y se trabajó En una inversión muy fuerte En infraestructura En equipamiento En vehículos Que son herramientas fundamentales Para poder estar presente Y conservar verdaderamente Y una tercera etapa Que tiene que ver con que Esos parques Cuidados, conservados También sean una fuente De trabajo Que se pueda fomentar La actividad turística Que los parques Que no tenían áreas Para el turismo Empiecen a tenerlos Que los que lo tenían Tengan mejores condiciones Para que cada vez Más argentinos puedan conocerlo Y también que venga Turismo internacional Que eso es Una fuente también De divisas para el país Y en este momento Tan particular Ayuda a salir adelante Y sobre todo Eso que Volvemos siempre al concepto Del desarrollo sostenible Podemos tener Actividad económica De la mano De conservar Se puede tener Las dos cosas El tema es que Bueno Hay que dejar a un lado Algunos intereses Que por eso Es que también Por ejemplo No se está Pudiendo Sancionar la ley De humedales O sea Bueno Vamos a Ya estoy pensando En el 2024 Sé que todavía Tiene que pasar Un balotage Pero bueno Vamos a pensar En positivo Realmente Ojalá que el próximo Candidato Esto lo voy a decir De todo corazón Ojalá que el próximo Candidato Realmente Tenga en cuenta Esto que estamos hablando Que es la agenda 2030 Que es el cambio climático Que son parques nacionales Y creo que bueno Ya saben más o menos Por donde viene la mano No quiero decir más nada Si querés lo digo yo Así que bueno No pero Cierro con esto Que vos lo decías Y hay que entender Que va más allá De un gobierno De un partido De una elección Y vuelvo al ejemplo Lo que pasó En el Amazonas Con Bolsonaro No son cuatro años Y después se revierte Eso puede llevar años O verdaderamente Se pueden perder Cosas que no se recuperan más Porque el daño Puede ser irreversible Entonces Creo que son temas En los cuales Hay que dejar de lado El griterío La tribuneada O como lo quieran llamar Hay que ser responsables Y me parece que en eso Bueno Obviamente uno Acompaña la postura Y la propuesta De Sergio Massa Pero porque además Desde la lógica Va más allá De lo que uno piense En otros temas Me parece que Es importante Que lo tomemos En serio el tema Y bueno Ojalá que Que el próximo presidente Sea Sergio Massa Y que pueda llevar adelante Esta agenda ambiental Tiene que ser político Pero apartidario Tiene que realmente Importarle a todos los partidos De la misma forma Momento de hacer pausa Quédate con nosotros A la vuelta Tenemos más Música Música Ellos son tu voz en la tercera edición TTV, el periodismo en el Congreso Ellos son tu voz en la primera edición TTV, el periodismo en el Congreso Todo Cultura, miércoles 23 horas Muy bien, continuamos en Ecoagenda Y siempre hablamos de estos proyectos que tienen cada uno de los emprendedores Hablamos sobre moda circular Hablamos sobre economías sustentables Y un montón de tantos términos que, bueno, finalmente tenemos que conocer Tenemos que saber de qué se trata Así que si querés saber de qué se trata Mire este tape ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya está con nosotros Romina Palma Que es creadora de este inspirador proyecto Casa Paraguas Una visión única de la moda y la sostenibilidad Romina nos sumergirá en el fascinante mundo Donde la creatividad se encuentra con la conciencia ambiental Lo que realmente es muy, muy, muy interesante Y que vino para quedarse Porque hablábamos también de las ferias americanas Pero qué pasa con los proyectos de moda circular De moda sustentable Y esto se trata y se transforma a partir de paraguas en desuso ¿No? O sea, sí, piezas de moda vanguardistas ¿Cómo nació esta idea y qué inspiró la creación de estas prendas, Romy? Bueno, esta idea surgió de ver paraguas tirados en la calle Luego de las tormentas Esto surgió en realidad de una alianza de dos activistas Mi compañera cuando empezamos con esto Ya estuvo con nosotros Dafna, la loca del Tupper Nosotros empezamos juntas hace más de 10 años Cuando éramos pocos los que nos interesábamos Por el cambio climático Y qué acciones podíamos hacer Y nos encontramos en un proyecto que se llama Club Social de Costura Donde enseñábamos a reciclar Ahí nos conocimos con Dafna Fueron sus primeras puntadas Y fueron los primeros encuentros con las locas ambientalistas Que empezamos a hacer todo este trabajo Ahí, en esta mirada de extrañeza De ver ese problema de los paraguas Luego de las tormentas Imagínate que ya solamente que sean dos por barrio Hay 32 barrios en toda la ciudad Era un montón Yo vivo acá en el centro Entonces se suelen ver más Como en la zona de oficinas Por las oficinas Exactamente, ¿no? Viste por esa forma de vida Por ahí tan descartable y tan de paso que tenemos Entonces me llama Dafna un día a la mañana O me conecta y me dice Che, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí fue un poco el cruce Y bueno, poner a disposición Esto que hago, que es moda Convistar tintos textiles Y un poco trabajar con materiales no convencionales Y bueno, después de varios años de proyecto Logramos sí hacer un producto De segunda piel Súper resistente Ya que gana premios de diseño Y que ya logramos un producto Sí, sí, vi que está en tipo nivel internacional O sea, ya Chicos, esto ya está O sea, es un business Un negocio, ¿no? Sí, es un mercado emergente Es un mercado emergente Que está buenísimo Y pensando en esto Innecesario ¿Qué es la biomimética? Y a partir de esto La economía circular O sea, ¿cómo influyó Este enfoque en el diseño de prendas Y en la filosofía de economías circulares de los paraguas? Bueno, un poco de esta mirada De la primera mirada que tuvimos Sobre el material, ¿no? De entender qué es lo que abunda Lo que estaba disponible Algo que nosotros podíamos conseguir Y que son materiales muy resistentes Que podían tener otra vida útil Y en la naturaleza nada se descarta Todo tiene otro ciclo Se transforma en otra cosa Entonces esa mirada De transformar esa materialidad Nosotros reciclamos los textiles Pero después separamos todas las partes de los paraguas Entonces era darle un nuevo ciclo a eso Y respetar una de las lógicas de la naturaleza Y después integrarnos desde la diversidad Porque este proyecto empezó a través de muchas personas Y diseñadores que nos encargamos Que tenemos distintas áreas Yo me dedico al diseño textil Pero Dafna el diseño de comunicación También de triple impacto Bueno, y así es una gran cadena De muchas personas que hicieron que este proyecto Escale así Por más que, bueno, sí Yo soy la que lo lidera Y está como empujando Pero sí es un gran equipo Es un proceso de reciclaje también Y de colaboración comunitaria Particularmente desde la recolección Hasta la confección de prendas Casa Paraguas Implica una colaboración comunitaria Es lo que estamos hablando ¿Puedes hablarnos acerca del proceso de reciclaje Y cómo involucrás también a la comunidad? Porque debe haber un compromiso de muchas partes Para que, bueno, no sé Te acerquen los paraguas Para encontrar la forma también De llevar adelante la creación de las prendas Lo que pasa es que nosotros nos encontramos Como en una extrañeza de decir Bueno, hay un material textil Que nosotros tenemos habilidades Y podemos transformarnos en algo Pero ahí nos encontramos en una gran problemática Por ejemplo, los materiales Cómo están hechos los paraguas Que están diseñados Para que aguanten una sola tormenta Entonces ahí dejó de ser un problema Solamente, digamos, de una mirada Sino que empezó a ser un gran problema De muchas personas que empezaron a sumarse Y ahí aparece esta cadena de valor De que empezamos siendo dos ya que juntamos Y de repente éramos cientos de personas Viendo esa problemática en redes sociales Diciendo, bueno, ¿cómo nos juntamos? Al principio nosotros íbamos a buscar todos los paraguas Era una locura la logística Imagínate, por distintas ciudades Tardábamos más en buscar los paraguas Que en gestionarlos Entonces ahí pedimos ayuda O presentamos un proyecto en realidad Para poder juntarlos Tener un acopio más organizado Y ahí los podés llevar ahora A los puntos verdes móviles Que son las camionetitas Donde dejas los materiales Reciclables de tecnología Bueno, y ahora ellos nos juntan Exactamente, ellos nos juntan este material Que se encargan de recolectar Residuos de compleja separación O sea, que esto sería como el término Digamos, de este material Residuo de compleja separación Porque por más que todo Los materiales son separados No lo vas a meter en un bote de plásticos ¿No? Donde van todos los plásticos Y no existe la parte La cadena de valor Que separe estos materiales Por eso lo traje Lo que nosotros hicimos Fue innovar en esto En entender que había ¿Quién se encarga de los paraguas? De separar estos materiales Para que esto pueda tener su ciclo Y esto pueda tener su ciclo de circulación Entonces ahí apareció Después nosotros ahora Para poder construir los paraguas Trabajamos con talleres Sociales Sobre todo Coordinado Donde trabajan mujeres Todos nuestros avíos También son desarrollos nuestros Están hechas Con lentillas plásticas recicladas Me encanta Material que no se puede fundir Entonces solamente se puede trabajar Supra reciclando La forrería es Parte esto después Perdón Antes de que nos cuentes Tenemos un tape Para conocer un poco más Del emprendimiento A la vuelta nos contás El paso a paso Porque también esto después No sé No me gusta No me entra Quiero comprarme otro Igual Y al otro Lo puedo meter a una feria americana Y que alguien venga y lo use O sea digo Es infinitamente utilizable Sí, sí Útil Y también está bueno Eso es lo que decís Me parece que Innovar O traer una extrañeza Eso se lo doy a mi hermana Y quiero otro Compro otro a ustedes Genera estos pensamientos Que vos estás diciendo Me encanta Es una manera de luchar Contra lo lineal También en términos culturales Así que Exactamente Ya es un poco Poder crear Otras opciones Y animar a más personas Para diseñar Otras opciones Y otros caminos Para Hay un montón de soluciones En esto Que hay que diseñar Y hay que buscar En esta transición ¿No? Para poder transicionar De manera solidaria ¿No? No el cambio climático Vemos el tape Dale, a ver Conocida No sé, Cristian Dior Creo o algo así No sé, no me acuerdo Sí, creo que es Cristian Dior Claro, porque Por la tela Claro, igual ya Son muchos más resistentes Que los de ahora Y miren estas estampas Sí, son Tienen un montón de años Creo que estos son De los primeros Este Cristian Dior De mamá Es de los primeros Que salieron Cuando se achicaban Antes eran los largos ¿No? Así que mirá Todas las tramas Que tenemos acá Todo lo que vamos a hacer Y este también Es re lindo Este se puede combinar Con negro Con gris Entonces, bueno Lamentablemente Este, por ejemplo No está tan roto Pero algunos Tienen roto el mecanismo De levantarlo Y se bajan Entonces Claro, pero los textiles Están nuevos Impecables Así que gracias Irene Gracias a tu familia Y bueno Eso es darle Una segunda oportunidad A las cosas Para que no vayan A la basura Muy importante Así que Romina De Casa Paraguas Muchos éxitos Sigan a Irene Y sumen a Casa Paraguas Y sigan a Casa Paraguas Gracias Muy bien Bueno Sigan a Casa Paraguas Así lo pueden encontrar En Instagram También En Facebook Bueno Están en todos lados Vamos a hablar un poco También de esto ¿No? De los desafíos ambientales ¿No? Y de la obsolescencia programada Y qué hacemos con La otra parte del paraguas Porque bueno Le sacás La parte que cubre ¿No? Que cubre la lluvia Pero qué hacemos con La parte del plástico en sí Mirá Justo yo traje acá ¿Cómo se llama lo que Que se como El tronco del paraguas? Del mango El mango En realidad es el mango El mango es de distintos materiales La verdad que es No es A un solo A un solo destino El mango Por ahí sí Los metales Que sí Los recirculamos Con los recuperadores urbanos De la ciudad Pero los mangos Sí Algunos se pueden fundir Y estos Que están revestidos Con tela En realidad Se usan para artesanía Y los estamos Como juntando Para obras de arte También Entiendo que es un material Que inspira Contando de dónde vino Y cómo puede terminar En otro destino Así que en eso También es una gran cadena De valor Siempre le vemos a Dafna Que ella no sé Agarra, busca tachitos Júntate, hace una maceta Con dos telitas Viste Vos decís pará O sea ¿De dónde salen estas ideas? Bueno Un poco Un poco de buscar soluciones Como te digo Mirar un poco el entorno Y ver cómo uno Puede poner a disposición Esto que me decías vos De la obsolescencia programada Ahí recién No es solamente Como algo Que nosotros Identificamos rápidamente Si no es algo Que fuimos descubriendo O sea Primero vimos los paraguas rotos Dijimos Ah bueno Vamos a juntar ese material Y después empezamos a entender Por qué estaban esos paraguas rotos Que tenía que ver Con que los materiales Estaban hechos Para que sean descartables Y entonces Una gran problemática Nosotros ahora Supra reciclamos Dos tipos de descarte Uno Que es domiciliario Que está en los puntos verdes Y después Un descarte industrial Que tiene que ver Con las cantidades masivas Que se producen Que se rompen En la producción O sea Se hacen de a millones De paraguas Y un pequeño porcentaje Se rompe Entonces ni siquiera Llegan a destino final O sea Y estamos hablando De materiales Que tienen Que están pensados Para que resistan La lluvia El viento La interperie Así que también Nos dimos cuenta De esta problemática Ahí me están pidiendo Si podés mostrar Este libro El libro que traje Es de sello De buen diseño Que es un sello Que otorgan De excelencia De diseño nacional Y nosotros Bueno Buscando esto De lograr Una cadena De valor Trazable Nacional Que de ejemplos Ahí certificamos También Casa Paraguas Que es el otro A ver Ahí está Este que está acá Ahí Ahí pudimos Nosotros también Mostrar La calidad De nuestros productos O sea Mostrando que también La innovación No solamente Es en el producto Sino en el sistema Y también En donde Lo comercializamos Y como Lo instalamos Como un modelo posible De desarrollo productivo También Hay mucha participación De mujeres ¿Cómo impacta esto En la vida Y en la economía De las mujeres? Mira Hay una gran industria Que es la industria Manufacturera Que por ahí Está invisibilizada Y que si se pone En valor En la economía circular O en esta estrategia De la economía circular Alguien separa Esto Alguien toca Alguien corta Alguien dibuja Cada pieza Para coser Y eso Es trabajo Realizado por mujeres Entonces también Esto muestra Una gran cadena Y saberes Invisibilizados ¿No? De nuestra región Entonces nosotros A veces hacemos el chiste Que no solamente Reciclamos prendas Sino también Personas y saberes Incorporando todo esto A un nuevo mercado Emergente Porque es emergente Y es nuevo Pero bueno Si que se impuso Y que es un dato De la realidad Que es el consumo Que necesitamos Y que es el único posible Para entender La vida En términos vitales Tal cual Tal cual Es excelente Te agradecemos Por venir Y bueno Muchos éxitos Para lo que se viene Vayan a buscar Casa Paraguas Que está en todas Las redes sociales Gracias Romy Nuevamente por venir Gracias Muy bien Y recordamos Y de esta manera Nos despedimos Hoy Particularmente Estamos haciendo La grabación Porque esto va a salir El jueves A las 23 horas Pero en el día Del cambio climático Si cuidamos la tierra La tierra nos cuidará Chau 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 chau